Hola, soy José de Castro y esto es Tornado. Comencé mi relación con YoYo en el año 2012. Viajé a China por primera vez con ellos y estuvimos ya tocando en diferentes ciudades y fue cuando conocí a nivel personal también, tanto personal como profesional, la gente de la marca. Y desde entonces no tenemos una relación solamente a nivel de trabajo. Se puede decir que somos una familia lejana. Lo que buscaba en el YoYo Tornado era tener la mayor versatilidad dentro de lo que puede ser un pedal de overdrive. Quería un booster transparente pero que no apagara el sonido de la guitarra. Que diera ese empujón que el amplificador necesita para hacerlo rugir un poquito. Pero sí me interesaba que también pudiera sonar limpio a volumen alto y dándote esa pegada que muchas veces el sonido limpio no tiene. El canal overdrive, la idea era conseguir un drive como cuando aprietas los amplificadores antiguos de los años 60, los famosos blackface, que tienen ese grano y ese rugido pero añadiendo un punto más de medios que es en las frecuencias en las que la guitarra realmente se mueve. Pero que siempre tenga grano, es decir, que cuando cambias a cualquier posición mantenga ese grano y esa saturación. Cuando suben la ganancia el tono del pedal no cambia mucho, cambia la cantidad de saturación pero no se convierte en otro pedal. Cuando combinamos los dos tenemos prácticamente el mismo sonido pero esta vez sí añadimos esa compresión extra para tener un overdrive más que distorsión más grandota. Y lo más importante, y ha sido una prueba que me ha llevado mucho tiempo, es que sonara bien en cualquier tipo de amplificador. Ya sea tipo americano, tipo británico, da igual el tipo de amplificador, este pedazo suena bien donde lo pongan. Así que nada, aquí tenéis Tornado y espero que os guste mucho. ¡Gracias!